hola amigos bienvenidos el día de hoy por si ustedes no han venido a eeuu no han venido al norte el día de hoy en la noche va a ser este año nuevo y nosotros tenemos que chingarle el trabajo tenemos que trabajar así que no es de que vamos al norte a hacer dinero y ha sido más recuerden que los días festivos realmente no son días festivos pues aquí normalmente hasta los días festivos da hambre no así que estamos a punto de entrar a trabajar son las dos casi las dos de la tarde y vamos a ver hasta qué hora salimos del trabajo normalmente salimos a lo que es la una de la mañana que inicia el nuevo año una hora después del nuevo año pero no sé si los patrones nos dejan salir una hora antes de lo que viene siendo el año nuevo así que vamos a investigar el día de hoy vamos a tener esta pequeña grabación para que ustedes que no han venido a eeuu tengan la idea de cómo son las cosas aquí estoy yo a punto de entrar a trabajar no me siento mal pero el detalle es amigos que muchas personas piensan que se viene a eeuu a hacer dinero a tener buena vida no en realidad no en realidad se tiene dinero aquí porque uno trabaja todos los días y realmente que no hay días festivos casi así que hoy vamos a entrar a trabajar y vamos a seguir la grabación más adelante para que vean cómo funcionó lo del año nuevo como iniciamos el año nuevo yo y el grupo de mis amigos que también van a venir a trabajar por cierto mis compañeros de trabajo no así que a disfrutar los días festivos estos son los días festivos para nosotros y no nos quejamos de ello porque es mejor que haya trabajo y no anda buscando trabajo esa es una de las cosas recordemos que la renta también hay que pagarla y al nuevo año pues es donde se pagan los viles y esto que les estoy diciendo 100% real y vamos a seguir con la grabación este es un pequeño intro de lo que está pasando y vamos a ver más noche vamos a grabar a ver que mis compañeros van a hacer en la salida o cómo van a tomar el día de año nuevo me imagino que los días de año nuevo muchas personas andan muy este alteradas o muy así sensibles que quieren estar con la familia pero en nuestro caso es un poquito diferente tenemos que trabajar hola amigos ahora estamos aquí con el compa jonathan ya estamos en el trabajo recuerden darle una pasadita a su canal el link de su canal va a estar en la parte de abajo a él le gusta hacer mucho exploración mecánica y la verdad me gusta andar paseando mucho hoy estamos en año nuevo y pues él va a tener algunas grabaciones como lo que fue este navidad de año nuevo así es que si tienen chance de ir a su canal va a estar en el link el link va a estar en la parte de abajo este vídeo para que vayan y se echen una vuelta como les estaba mencionando hoy hoy es año nuevo él está súper contento que nos toca hacer ahora yonathan trabajar toda la noche toda la noche hasta que el cuerpo aguante hasta la 1 de la mañana salimos a la 1 de la mañana y vamos a tratar de hacer otra grabación la cual van a ver en el siguiente vídeo no va a ser en este ahora nos toca trabajar esperemos a ver si los jefes vienen ahora y nos dicen váyanse una o dos horas antes que se ve como que es imposible verdad si usted qué opinar de eso bueno es un es un acto bien lastimoso pero ahí tenemos que aguantar y darle duro porque aquí se atrabaja hasta que mueremos cierto cierto así es la cosa amigos y como ven esto es el norte y a hua bueno tomar vida bueno no 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 Gracias.